Yo creo que una sensación es hermosa haber dejado al clásico esterno rival que como Rosario Central, la verdad que lo que se vivió ese día domingo con todos los compañeros fue algo hermoso, que va a quedar grabado para un recuerdo hermoso de nuestra carrera. Yo creo que mi corta carrera como jugador, la importancia es única, como también te dije, del campeonato. Bueno, el próximo objetivo colectivo es obtener de nuevo el campeonato como lo habíamos hecho y yo creo que en lo personal también poder demostrar que puedo jugar en la primera. Son partidos que es para demostrar y partidos para ganar confianza también, ¿no? Yo creo que eso suma mucho, también suma experiencia también. Yo que soy chico, enfrentarme con jugadores de jerarquía mucho más grande que yo, a mí me sirve mucho el roce, ¿no? No me gusta hablar de mí, pero de características me gusta mucho salir jugando, me gusta agarrar la pelota, me gusta tenerla mucho a la pelota, me gusta ir para adelante. Y bueno, eso nada más. A los 11 años arranco en predésima con Walter Castro, que es el que me dio una mano, que me ayudaba acá porque no entendía nada. Pero después, por temas personales, tuve la mala suerte de volverme a Gualeguay otra vez a jugar allá en mi ciudad. Pero luego de tres años, ya vine con otra mentalidad, ¿no? Ya de más grande. Bueno, Seba, Seba es un referente que aprendo también de él por la experiencia que él tiene. Pero también yo, al que seguía siempre, hasta que se retiró, fue a Gabriel Gensel, ¿no? Que es como un hilo para mí. Yo creo que el que me marcó, el que me dio, el que me ayudó mucho, el que me hizo aprender, que fueron Diego Crosa, cuando lo tuve en séptima, de mis principios acá en Neubel, en inferiores. Fueron Diego Crosa y Pablo Alessandro, que fueron los que me marcaron en realidad. Un sueño con Neubel es jugar acá, jugar alrededor de tanta gente tan desenchada que increíble. Compartir partidos con los jugadores que hay, ¿no? Como Nacho, como Pome, como Seba, como Maxi. Eso yo creo que es un objetivo tremendo. Y también me encantaría, que sería un sueño, poder jugar en la selección. Gracias. Gracias.